Música Dirigimos nuestra mirada y nuestro corazón a tu Santa Cruz y apoyándonos en tu promesa te rogamos bendito sea nuestro Redentor que nos ha dado la vida con su muerte Oh Redentor, realiza de nosotros el misterio de tu redención por tu pasión, muerte y resurrección Señor Jesucristo Has aceptado por nosotros correr la suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere y muere para producir mucho fruto Nos invitas a seguirte cuando dices el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna Sin embargo, nosotros nos aferramos a nuestra vida No queremos abandonarla, sino guardarla para nosotros mismos Queremos poseerla, no ofrecerla La cruz, la entrega de nosotros mismos nos pesa mucho Pero en tu Via Crucis tú has cargado también con mi cruz Y no lo has hecho en un momento ya pasado Porque tu amor es por mi vida de hoy La llevas hoy conmigo y por mí de una manera admirable Quiere que ahora yo, como entonces Simón de Sirene Lleve contigo a tu cruz Y que acompañándote me ponga contigo al servicio de la redención del mundo Ayúdame para que mi Via Crucis sea algo más que un momentáneo sentimiento de devoción Ayúdanos a acompañarte No sólo con nobles pensamientos Sino a recorrer tu camino con el corazón Más aún, con los pasos concretos de nuestra vida cotidiana Que nos encaminemos con todo nuestro ser Por la vía de la cruz Y sigamos siempre tus huellas Líbranos del temor a la cruz Del miedo a las burlas de los demás Del miedo al que nos pueda escapar nuestra vida Si no aprovechamos con afán todo lo que nos ofrece Ayúdanos a desenmascarar las tentaciones que prometen vida Pero cuyos resultados al final sólo nos dejan vacíos Y frustraciones Que en vez de querer apoderarnos de la vida La entreguemos Ayúdanos Al acompañarte en este itinerario del grano de trigo A encontrar en el perder la vida La vía del amor La vía que verdaderamente nos da la vida Y vida en abundancia Oremos Jesús en la hora en la que recordamos En tu muerte queremos fijar nuestra mirada de amor en los indecibles tormentos que has padecido Tormentos condensados en aquel grito misterioso lanzado en la cruz antes de expirar Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, pareces un Dios eclipsado en el horizonte El hijo sin padre, el padre privado del hijo Aquel grito humano divino tuyo que desgarró el aire en el gólgota nos interroga y asombra todavía hoy Nos muestra que algo inaudito ha ocurrido, algo zambífico De la muerte ha brotado la vida, de las tinieblas la luz, de la extrema división la unidad La sed de configurarnos contigo nos lleva a reconocerte abandonado Donde quiera que sea, de cualquier modo En los dolores personales y en los colectivos En la miseria de tu iglesia y en las noches de la humanidad Para injertar tu vida siempre y en todo lugar Para propagar tu luz, establecer tu unidad Hoy, como entonces, sin tu abandono no habría pascua Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lectura del Evangelio según San Marcos. Rey de los judíos. Ellos gritaron de nuevo, crucifícalo. Y Pilato queriendo complacer a la gente, le soltó a Bajrabás y a Jesús después de azotarlo. Y lo entregó para que lo crucificara. Palabra del Señor. La sentencia de Pilato fue dictada bajo la presión de los sacerdotes y de la multitud. La condena a muerte por la crucifixión. Y es una realeza frente a la cual no se puede permanecer indiferente o mantenerse al margen. El hecho de que a Jesús, hijo de Dios, se le pregunte por su reino y que por eso sea juzgado por el hombre y condenado a muerte, constituye el principio del testimonio final de Dios que tanto amó al mundo. También nosotros nos encontramos ante este testimonio. Y sabemos que no nos es lícito lavarnos las manos. Ante Pilato que ostenta el poder, Jesús debía de haber obtenido justicia. Pilato tenía el poder de reconocer la inocencia de Jesús y de liberarlo. Pero el gobernador romano prefiere servir a la lógica de sus intereses personales y se somete a presiones políticas y sociales. Condenó a un inocente para agradar a la gente sin cooperación de la verdad. Entregó a Jesús al suplicio de la cruz aún sabiendo que era inocente. En nuestro mundo contemporáneo, y los usan al servicio de los más fuertes, son muchos los que, débiles y viles, ante estas corrientes de poder, ponen su autoridad al servicio de la injusticia y pisotean la dignidad del hombre y su derecho a la vida. Señor Jesús, no permitas que seamos contados entre los injustos. No permitas que los fuertes se complazcan en el mal, en la injusticia y en la dominación. No permitas que la injusticia lleve a los inocentes a la desesperación y a la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa Y lo sacaron para crucificarlo Palabra del Señor Empieza la repulsión, es decir Cristo condenado a muerte debe cargar con la cruz Como junto con nosotros los condenados Fue contado entre los pecadores Cristo se acerca a la cruz con el cuerpo entero Terriblemente magullado y descargado Con la sangre que le baña el rostro Cayendo desde la cabeza coronada de espinas Este es el hombre En él se encierra toda la verdad del hijo El hijo del hombre predicha por los profetas La verdad sobre el siervo ya ve anunciada por Isaías Sustituir a Dios y determinar por sí mismo el bien y el mal Sin hacer referencia a su creador y salvador Se ha creído omnipotente Capaz de excluir a Dios de su propia vida También hoy el mundo se somete a repirales Que buscan expulsar a Dios de la vida del mundo Como el laicismo ciego Que sofoca los valores de la fe y de la moral En nombre de una presunta defensa del hombre O el fundamentalismo violento Tercera estación Jesús cae por primera vez Te odiamos a Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz rediviste al mundo Lectura del profeta Isaías Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones Tritulado por nuestros crímenes Palabra de Dios Jesús cae bajo el peso de la cruz Cae al suelo No recurre a sus fuerzas sobrehumanas No recurre al poder de los ángeles ¿Crees que no puedo rogar a mi Padre Quien pondría a mi disposición al punto Más de doce legiones de ángeles? No lo pide Aquel que tiene las luminarias del cielo En la palma de su mano divina Y ante el cual tiemblan las potencias celestes Cae por tierra Sin protegerse bajo el pesado yugo de la cruz Aquel que ha traído la paz al mundo Herido por nuestros pecados Cae bajo el peso de nuestras culpas Mirad, oh fieles Nuestro salvador que avanza por la vía del calvario Oprimido por amargos sufrimientos Las fuerzas le abandonan Vamos a ver este increíble evento Que sobrepasa nuestra comprensión Y es difícil de describir Temblaron los fundamentos de la tierra Y un miedo terrible Se apoderó de los que estaban allí Cuando su creador y Dios Fue aplastado bajo el peso de la cruz Y se dejó conducir a la muerte por amor A toda la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!